www.mesmerism.com ¿Mi Franco anda por ahí? Vamos Rufiño Vamos Ulises ¡Gracias! 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 Maxi Vicente, bueno, victoria en serie. Contame un poquito cómo fue esta carrera. De verdad un poco complicada, estábamos engripados con mucha tos, pero bueno, podemos venir a correr igual, por suerte pudimos hacer todo redondito, hacer todo de la mejor manera. Laburamos, todo lo que venimos laburando está dando resultado. Una pista un poquito más larga que el año pasado, más extensa, a esta 110 también le complica un poco, hay que trabajarla más. Sí, hay que trabajar, hay que trabajar mucho con el monoyoc, con el tema del viento también, porque ya que estas motos no son muy rápidas, bueno, hay que trabajar con el tema del viento, tanto con la relación, que siempre cambia la relación de una prueba a la otra. ¿Qué pasó con Antomás? No, la verdad que yo no me di cuenta que se cayó, porque yo venía así y me cierro para doblar, y se ve que me toca de atrás, no sé, yo no sentí que se cayó. ¿Qué esperas para esta final? No, esperar lo mejor y vamos a ver si podemos mejorar en algo, para tratar de estar lo más adelante posible. ¿El agradecimiento? A mi viejo que hace todo lo posible para venir, a Fran Competición, a la gente de Marcos Juárez, a mis amigos que me vienen a hacer el aguante, y a todo lo que de una manera u otra me ayudan, ¿no? Gracias.